Hola a todas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren muy bien, si son nuevas por aquí mi nombre es Jackie les invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita y para las que siempre están aquí conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño como pueden por el título, hoy les traigo un haul de Shein edición Glow Mode así que si ustedes están interesadas en ver todo lo que estuve eligiendo, pues les invito a que se pongan súper cómodas o les acompaño a hacer cualquier cosita en su casa en este video haul les voy a estar mostrando ropa deportiva, así que si ustedes andan en busca de leggings, de sport bras para irse al gimnasio, para hacer su zumba, pues este videito va a ser para ustedes esta compañía la pueden encontrar en Shein, básicamente se van a la página de Shein, ponen Glow Mode y ahí les va a aparecer toda la cantidad de prendas que tiene esta línea Glow Mode me estuve enviando esta bolsa bonita y vamos a estarlo abriendo aquí con ustedes siempre las prendas de Glow Mode vienen en una bolsa así amarilla y tienen aquí su logo lo abrí y vamos a ver que trae por acá, la verdad es que no he visto el paquete, nada más medio lo abrí viene así, vean, viene empaquetadito, súper súper delicado todo y estuve eligiendo este que me fascinó, cuando lo vi ahí dije, sí, ese me encanta y es un sport bra, vean, es en un color gris, en la cámara se ve diferente pero este es un tono gris y me encantó y vean la parte de atrás, me fascinó ese tipo de cruzado que tiene, me encantó lo que me gusta de este tipo de bra es que los puedes lavar y todo eso y la esponja que trae acá el protector no se sale la verdad es que no he tenido problema que se me salgan, no he tenido problema que se me pierdan y la verdad es que eso me fascina para referencia yo estuve eligiendo en size mediano porque a mí no me gusta que me soque, no me gusta, me gusta sentirme cómoda y el size mediano me queda súper bien, así que este de buenísima calidad y bueno, estuve tratando de elegir como matching así que ando buscando a ver las leggings, creo que esas son las leggings que pedí y como les digo, cada cosita viene en su bolsita aquí están los leggings, vean, vienen bien dobladitos y bueno, los leggings se ven así, me encantó porque vean, match es súper bonito y la razón por la cual los estuve eligiendo en sizes more los leggings es porque estiran bastante y porque tengo uno en size mediano y siento que me quedan flojos de la cintura así que dije yo, pues me voy a estar eligiendo los sizes more para ver cómo me quedan, a ver si se me pega más y me adhiere más lo que es la pancita y pues vamos a ver, todavía no me los he medido pero la verdad es que a mí me encantan estos leggings están de lo más suaves son de muy muy buena calidad, la verdad me encantan cuando te los pones parece que no andas a nada son súper súper buenos siento que una de las cosas que me motiva ir al gimnasio son la ropita que me pongo si yo siento que la ropita me queda bonita como que me dan más ganas de ir aunque en realidad no tenga ganas de ir pero ya cuando me veo digo vamos a ir al gimnasio lo siguiente que viene por acá es este otro cosita y en la misma manera ahí se salió o creo que este es un conjuntito que venía vean, aquí venía el sport bra vean, está súper chulo este sport bra creo que este me lo voy a poner hoy para ir al gimnasio este estuve eligiendo tiene un color negro y me encantó y vean, es un sport bra así normalito pero el de la parte de atrás lo puedes observar y tiene como que ese corte diferente que a mí en lo personal me fascina y si se preguntan en qué medida lo estuve eligiendo en size mediano porque como les digo a mí me gusta que me quede la parte de arriba este cómoda el shortcito también lo estuve eligiendo en size mediano y lo único malo que le veo de los conjuntitos es que si sos una talla más grande arriba y una talla más pequeña abajo como que es difícil tener que decidirte o me voy más pequeña o un poquito más grande y pues esto es lo que me pasa con estos shorts yo los elegí en size mediano y sí, sí me van a quedar y todo eso pero siento que me van a quedar un poquito flojitos del área del estómago pero la verdad me encantaron súper suavecitos perfectos para ir al gimnasio para terminar casi les voy a estar mostrando este otro que no me acuerdo como les digo que estuve pidiendo estoy pidiendo estos moraditos así que me los estuve pidiendo en morado aunque yo sé que se me va a ver un poquito aunque no sé saben esta tela es mucho más suave porque la otra tela que tengo que se transparenta es diferente tipo de tela así que no sé si sea por la tela o qué pero vamos a ver si se transparenta o no pero yo la verdad es que quería un conjuntito así morado estuve eligiéndome ese en un color lilita y vamos a ver si me enviaron el sport bra porque la verdad es que no estoy segura si me lo enviaron y me estuvieron enviando ese pero la verdad es parecido no es idéntico vean es este colorcito que es como un lilita más bajito todavía y este me encanta porque la verdad es como un sport bra pero tiene como un poquito de crop top en la parte de abajo así que si digamos te da pena nada más andar con el sport bra pues es como un tipo bra y un tipo camisita a la misma vez yo ya tengo varios de estos y me fascinan siempre me los pongo porque siento que se ven súper bien son súper cómodos y no tienes que ponerte un sport bra y otra camisa encima básicamente te pones este y ya con eso es suficiente y la verdad es que son súper cómodos a mí me fascinan yo me los llevo todo el tiempo para ir al gimnasio siento que no se ven mal siento que se va a ver súper bien también este conjuntito creo que ay no sé como que también me dan ganas de ponérmelo hoy y el otro que estuve eligiendo fue una sport bra así como este que me encanta porque están como sport bras pero camisitas vean qué lindura es esta y este es en un color así como que mírame aquí estoy es un color rosado fucsia bien bien fuerte y vean la parte de atrás está súper chula y me encantan y la razón por la cual decidí agarrar este como en un color así súper fuerte es porque tengo muchos leggings negros y a veces digo negro con negro como que no hay que cambiarle un poquito así que me puedo poner este con otro tipo de con color negro siento que se va a ver súper bonito y pues este también bonito se los recomiendo de verdad la costura súper bien la comodidad súper bien este están gruesos están bien hechos los leggings les recomiendo los colores más oscuros aunque yo estuve eligiendo este que es un color lilita porque se me hizo súper bonito vamos a ver aún no me lo he medido pero cuando me lo mida yo les voy a estar dejando saber si se mira se transparenta o no pero en colores oscuros de verdad son súper súper recomendados no se transparentan cuando estás haciendo tus ejercicios con estos leggings de verdad es que te sentí súper cómoda perfectos de verdad súper súper recomendados bonitas y lo que sí siempre les he recomendado son los sport bros los sport bros 100% recomendados si digamos no quieres las leggings ok pero los sport bros se los recomiendo al 100% y bueno bonitas esto fue lo que me estuve enviando glow mode así que si ustedes están interesadas abajito les dejo los links de cada una de estas prendas también les voy a estar dejando por aquí mi código de descuento y no olviden que los domingos hay envió gratis y bueno bonitas muchísimas gracias a todas por ver mi video hasta el final no olviden visitar glow mode usar mi código de descuento bueno bonitas yo me despido hasta aquí dejo este videito espero que les haya ayudado motivado a que vayan a empezar a hacer ejercicio y bueno yo sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos Camerita y nos vemos hasta la próxima bye